Gracias L.C.R. y Vivo de Milagro también está el niño de 6 años que se libró de la muerte cuando en medio de un brutal tiroteo en el residencial Alegría de Bayamón, una bala lo impactó en la cabeza. Porque Dios siempre estuvo ahí, antes que llegara la bala llegó Dios. Un milagro, dice esta madre, al ver que Yadiel Lugo, de 6 años, estuvo a milímetros de la muerte luego de que una bala perdida rozara su cabeza mientras dormía. ¿Por dónde entró el tiro? Entró por la ventana, ahí está la cortina que está rota, dio allí en la esquina, como él duerme aquí, salpica y salpica de ahí hasta acá, vamos a sacarlo, ahí la bala le rosa. La madre corrió con el niño al hospital, donde recibió tres puntos de sutura en la cabeza. Yadiel recuerda cada momento que le hicieron vivir los hombres malos, como él mismo llama al o los autores del disparo. Lo escondimos los tres, y mamá llorando, y yo tenía sangre. Según información preliminar, se hicieron unos 59 disparos como este contra el complejo residencial, un proyecto de vivienda público que hasta el momento se había caracterizado por ser uno de los más tranquilos comparado al resto, según sus propios residentes. Llevo aquí 28 años y nunca se había pasado una situación como esta, y ahora mismo uno teme por la vida de mi hija y de la mía. Eso parecía aquí bien, yo digo, bien, no, esto era aquí con rifles, eso era una cosa bien bálvara. El balcón de esta vecina también recibió un impacto de bala. Las marcas del tiroteo son visibles por todo el complejo, desde paredes, ventanas, escaleras, hasta autos y la misma reja que rodea los edificios. Los pistoleros, según la policía, usaron rifles de asalto. La policía está comprometida con la ciudadanía a evitar este tipo de acto delictivo, y mucho más cuando hay víctimas inocentes. Las autoridades investigan quiénes son los responsables de atacar el lugar, mientras sus residentes dormían en horas de la madrugada. Mientras que esta familia, especialmente el pequeño Yadiel, recibirán terapia para minimizar la huella psicológica de tan horrenda experiencia.